Guarico, 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 ahora que estamos con Eduardo, presidente de Hidro Páez, con el sindicato de diseño, hemos estado revisando el 1 por 10 del nuevo gobierno, pero ya vamos a dar comando como de Eduardo José Vázquez, saludos, comando José Vázquez, estamos revisando, mire aquí, un premio especial, Hidro Páez, Guarico, Guarico, bueno, buenas noticias, buenas noticias para el municipio, el socorro, aquí hemos estado hablando de una serie de acciones, por todos los conoblogos de 30 HP ya salieron, un equipo de 250 HP en mantenimiento, 19 en el Tosa, todo lo que es para la captación de Chiboroco, todo lo que es la base de Quisandar, también lo vamos a repotenciar, vamos a reinventar todo lo que es el movimiento, toda la gavada, hacer un plan especial de mantenimiento, un equipo de 150 HP en mantenimiento, que vamos a gestionar, más una bomba nueva, que vamos a adquirir una serie de acciones para potenciar el municipio de Chiboroco, lo que estamos revisando y abordando todo lo que es el municipio, lo que se le diga, tu cumbido, acá no deberás, por lo que va a un gobernador, lo que va a una rehabilitación integral de todas las plantas de los perversadores, rehabilitar la captación de Javier, y ya, como nos dice, tomen nota, vamos a reemplazar 3.8 kilómetros, 3.8 kilómetros de tuveía de FAD de 12 pulgadas, eso va conectado todo por telefunción, hay que rehabilitar, hay que reemplazar completamente esos 3.8 kilómetros, es muy importante, y un movimiento de tipo de 150 HP, más la captación del bolígono, donde tenemos el otro de nuevo, como ese moto, de 250 HP, más dos gomas de, importante, son dos gomas, están acá, de 12 a de H, vamos a también adquirir la rueda, vale, no importa, la inversión superior, entre todos los que estamos hablando acá, superior a los dos millones de dólares, gracias a quien, bueno, a nuestro presidente Nicolás Novo Moro, nos ha probado unos recursos, para el Estado Uruguay, así que es una buena noticia para salvar los votos, que nos va a permitir, aumentar el caudal, de abastecimiento, seguimos avanzando, en el municipio de la Navidad, en el municipio de Valle de la Pasco, estamos hablando de un plan especial ahí, estamos potenciando todo lo que es la estación de bomberos, Tamanajo, ya se le hicieron mantenimientos de los doctores, muy importante, deben salir mañana a Valle de la Pasco, y seguimos trabajando en toda la aducción, Tamanajo, recuperando averías en el sector, en el municipio Francisco de Miranda, es mi querido para vos, Francisco de Miranda, bueno, vamos a reivindicar el pozo, allá en la parroquia del Carvalho, el pozo se derrumbó, vamos a recuperarlo, vamos a regarlo, vamos a repararlo, y le vamos a entregar a la hidrológica, un caudalímetro nuevo, de alta gana, para medir todos los procesos caudales, en todo el estado de Juárez, o más un cañón, de 7.5 toneladas, para, bueno, todo lo que es la palatividad, saludos, muchachos, el huevo. Bueno, agradecido el mismo, agradecido el nombre del estado de Juárez, de ese honorable pueblo, nosotros, la fuerza trabajadora del agua, vamos a seguir trabajando, y con todas esas herramientas que usted, hoy, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, pues nos está facilitando, vamos a mejorar, los sistemas de instrucción, vamos a mejorar, la calidad del agua, muy importante, las instrucciones que usted, nos ha dado, son precisas, y ahí estamos, con la fuerza trabajadora del agua, cuente usted, que vamos a seguir haciendo el trabajo, porque cada cosa cuenta. 45 acciones, generales, que estamos tomando el estado de Juárez, como la gente, y nosotros, estamos seguros, que estamos por encima, o igual a 60 acciones, para mejorar el sistema de hidrógeno, en el estado de Juárez, más la recuperación, de Conector de Aguas de Ría, que hemos enviado, de 1.500 a 2.000 metros, de cubriría, vamos adelante, huárico, 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 saludos, mando a los vacos, de la marca, de nuestro presidente Nicolás.